digo no nos lo vamos a dejar ah pfff que que lo que hay que hacer, hay que hacer y ya esta que es que no hay otra yo soy así pero es lo mismo que limpiarse el culo hay que hacerlo y punto me gusta mas o menos pero pues esto es higiene mental las matemáticas son higiene mental te enseñan a saber cuando algo es de verdad correcto y cuando no es correcto y no tiene discusión 3 por 4x 12x menos 3 por 2 6 o cuidado con el signo menos por mas menos 2 por 5x 10x menos por mas menos 2 por 3 6 igual a 5 menos por mas menos 3 por x 3x menos por menos mas 3 por 1 3 supado con cual no no uno mas de esto y ahora denominadores es que yo me gusta mas sacar las cosas hasta que no lo sepa bien no no para esto aquí mas 3x mas 3x el 5 y el 3 se quedan igual el menos 6 pasa mas 6 como mas 3 como mas 3 mas 3 cada uno lleva el signo que lleva adelante menos 6 es mas 6 el otro menos 6 también es mas 6 12 menos 10 2 mas 3 es 5 5 mas 3 es 8 mas 6 es 14 mas 6 es 20 entonces aquí sería 20 entre 5 4 y y y